la actualidad esta semana bueno la actualidad más que nada recalcar a los españoles vale bueno primero el japón pro en profesionales que ha sido en japón obviamente peter molnard que se ha pegado un viaje del 15 supongo yo que querría ir a ganar el campeonato y se ha encontrado con su jeep creo que es un japonés que estaba fuertísimo y ha quedado segundo y muy bien ha salido muy bien y demás y después rumanía pro que ha tenido muchísimos competidores vamos a destacar lo principal como destaquemos todos pablo yopis que ha quedado en un sexto lugar yo desde mi punto de vista y por fotos en fotos no vemos la realidad yo no lo he visto tan tan a punto como como aquí en españa como en el europeo que ya digo que ya sabes que la experiencia de ver en vídeo en fotos cambia mucho vale pero bueno no lo he visto tan tan el echado de menos salir más más a punto pero bueno lo he visto bien no sé qué opinas de él por ser español Paco sí yo quizá lo que muchas veces nosotros hemos comentado Raúl y aparte cuando vives la experiencia de competir fuera te encuentras con todos los hándicaps que estás acostumbrado a nivel amateur competir dentro de españa que lo tienes más o menos todo controlado cuando viajas fuera al extranjero tienes que mirar muchas cosas y eso a mí por lo menos me estresaba muchísimo porque es lo quiero llevar todo muy sujeto muy controlado sobre todo el tema de alimentación a veces es difícil y puede ser que quizá a lo mejor porque y supongo que tú muchas veces también Raúl a veces tienes que improvisar y te hablo sobre todo en el tema de alimentación porque llegas a un país extranjero llegas al súper no tienes los productos que tú estás habituados de carbohidratos a lo mejor vegetal y tienes que un poco improvisar y cambiar un poco alterar que bueno lo haces con ciertamente pero que ya sabemos que nosotros somos muy a piñón a fijo ahí que y cuando te cambian a última hora eso mentalmente a mí me estresaba muchísimo y es cualquier cualquier minucioso lo que tú dices es complicado bueno y no y no decimos que fuese mal que no ha ido mal no 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 lo he visto diferente oye que lo mismo que la categoría de donde tú competía que es la de yo pide promens al final es difícil mantener todo ese tamaño y al final de un campeonato un campeonato a otro tienes que decidir con tu preparador para mejorar el siguiente campeonato si hay algo que mejorar si llevas un kilo de más o llevas un kilo de menos o ajustas lo que sea que muchas veces el ajuste pues no ha sido oportuno yo desde mi punto de vista lo he visto con mayor separación incluso se veía más grande en el europeo que en rumanía pero bueno que rumanía la salió perfectamente sí 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 madre mía sí no no exacto si estamos dando un apunte no y dando un poco la nota de de un poco explicar no pero no yo no lo he visto mal para nada se ha estado de puta madre pablo yo piste en una forma increíble y tal sí que verdad que yo creo que pablo puede dar ese puntito más estoy seguro que que bueno cuadrando bien la cosa y tal se le puede ver ese aspecto aún más duro más apretado porque la forma la tiene está claro y un sexto puesto merecido o sea yo lo he visto muy bien la verdad que sí vale ten en cuenta que es una categoría raúl sí que sí que sí y después que él lleva pocos competiciones en profesional y cada campeonato es una prueba tú no puedes hacer dos pruebas en un campeonato es decir tendré aquí girando y girando y lo que eso es lo que hemos hablado el futuro el futuro que sí bueno y después en 212 que ha ganado radoslav me parece aquí yo si he echado de menos hasta morano creo que la línea de competición se adecuaba más a él yo creo que podría haber hecho bastante daño pero bueno yo no sé la situación por la que no he ido por lo que sea por lo personal por cansancio pero yo lo he echado lo he echado de menos y sabes tú raúl pues va a seguir compitiendo no zamora no bueno yo no 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 lo sé paco sinceramente no tengo un contacto directo no sé si va a seguir compitiendo yo creo que sí se ha llevado un tiempo sin competir yo creo que si ha salido va a salir por todas oye que ya te digo yo no tengo la información ahora mismo exacta pero no sé a lo mejor puedo pensar que no ha ido aquí para descansar ya sabes que puesta a punto tras puesta a punto y encima un campeonato fuera de españa al final te lleva a un estrés innecesario y quizás va a salir aquí al mismán o no pero bueno salir tiene que salir porque está saliendo en una forma este excepcional y también lo que hablamos competir en profesional tienes que girar mucho cuanto más compitas más pruebas y las mejoras vale fíjate que el programa pasado hablábamos no lo criticábamos deportivamente en esa pose que se relaja demasiado oye pues quizás en ese doble bícez cerrado con el abdomen oye quizás debe probar en otra competición cómo se le ve con ese doble de bícez de frente abierto entonces cada competición al final tiene pocas pruebas y yo creo que debería seguir compitiendo pero que te digo yo exactamente no sé lo que lo que va a hacer sí seguramente seguramente a ver supongo que él tendrá su su cuadrante en cuanto a habrá elegido ciertas competiciones y supongo que se está ceñendo un poquito a eso pero como como acaba hacía tiempo que no salía ha vuelto a salir muy bien que se ha visto genial y yo creo que es lo que tú dices conforme vaya haciendo competiciones aún cuadras mejor la apuesta a punto no aparte yo creo que jorge ha tenido una victoria este año desde mi punto de vista personal y es que ha salido en la mejor puesta a punto definición calidad y separación de toda su carrera deportiva y eso ya es una victoria sí por supuesto y aparte una doble victoria porque la apuesta a punto ha ganado masa muscular se le ve más lleno más grandote y es lo que muchas veces hemos comentado de que ha tenido un parón que ha estado sin competir dos años dos años largos habrá estado sin competir y volver y volver con esa buena apuesta a punto y ese tamaño extra que ha ganado eso significa que ha estado haciendo que ha estado dos años fuera pero que ha estado haciendo su trabajo y que ha salido muy mejorado y cuadrar esa apuesta a punto en el primer campeonato como la ha hecho con la apuesta a punto que ha llevado oye tapó nos tenemos que quitar el sombrero antes bueno pues después de en en classic rubén lópez que ha hecho un excepcional tercer puesto no sé si ha sido rubén el que ha tenido una lesión creo que se ha partido un bíceps eso he oído raúl pero pero me ha ha sido en la misma competición creo que he escuchado no sé me ha sorprendido muchísimo y hostia se ve que ha tenido ha tenido una rotura de bíceps le pasa mucha gente hemos visto muchísimas roturas de bíceps pero también te tengo que decir lo que ha avanzado la medicina en el tema de operaciones y he visto raúl muchas operaciones de bíceps que si se opera a tiempo y tal te dejan te dejan el bíceps que no se nota absolutamente nada te lo dejan largo en su sitio completo la cicatriz es mínima o sea que en este sentido no dentro de que es una lesión grave muy importante que antes incluso bueno la gente se tenía que retirar de su carrera deportiva por este tipo de lesiones y ahora hostia ha mejorado muchísimo eso habría que ver también si es una rotura parcial una rotura total depende del cirujano que te opere o sea todo pero bueno la rotura siempre cuando hay una rotura de pectoral una rotura de bíceps yo nunca he tenido ninguna ninguna parcial he tenido de garres claro el músculo se retrae y dependiendo de cómo se retraiga pues te puede quedar un bíceps muy pequeñito muy largo pero como tú dices a día de hoy si sabes elegir hay hay tecnología mira dorian jay no que es el caso que quizás más podemos recordar como el bíceps se le quedó un poquito recortado pero no se le quedó se le quedó tan mal y bueno hay muchas roturas de bíceps nascisco serra también sufrió un accidente que fue doméstico que se le rompió el bíceps se le quedó un poquito recortado pero bueno no no estaba quedando del todo del todo mal a ver si en ese aspecto pues pues tiene suerte y se recupera pronto yo creo que en por los casos que he visto y tal el tema importante crucial es operarte lo antes posible no dejar pasar el tiempo en este caso dorian lo que le pasó es que se rompió semanas previas a la olimpia quería salir a la olimpia y se retrasó y retrasó mucho la mucho la operación y es lo que tú dices el músculo una vez que rompe retrae y como se retraiga demasiado luego no hay manera de devolverlo a poner en su sitio entonces una de las de las prioridades para que te quede y no se note apenas la adhesión es operarte en cuanto antes y por supuesto lo que tú dices con un cirujano que sepa hacer bien su trabajo por supuesto que si no pero he visto mucho he visto muchas roturas y es curioso lo que tú comentabas raúl de que he visto muchas roturas de bíceps de culturistas fuera del gimnasio con 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 bueno en la vida cotidiana un esfuerzo en frío bueno alex un cliente de gimnasio un amigo se le cayó se le volcó la moto al intentar poner la moto en su sitio le pilló en frío era invierno y se le rompió el bíceps del tirón que a ver un tío que es fuerte que maneja peso pero a veces los los gestos fuera del gimnasio son incluso más peligrosos porque ten en cuenta que cuando estamos entrenando vamos en un eje fijo tenemos un movimiento totalmente controlado la resistencia controlada cuando te sacan de eso en este cristal es súper fácil bueno y además mira es muy interesante la pregunta que lo sabe el tema que estamos hablando porque bueno yo cuando me lesioné me lesioné de la espalda pues mi cirujano a la hora de entrenar me decía bueno ya tienes yo me hice una disestomía después me hizo una artredosis y me dijo vas a poder hacer un peso muerto con con 150 o 200 kilos yo le dije yo quería que la broma digo pero estás loco se me van se me van a disparar los tornillos dicen no no cuando tu cerebro o sea está concentrado y tus ojos están están viendo y preparándose para digamos el plan de lucha o el plan de ataque toda la musculatura y todo el sistema nervioso se prepara trabajando esa zona el problema hace un esfuerzo indirectamente si que tu cerebro esté preparado para ello ahí es cuando se produce la rotura y mira efectivamente bueno pues en clase también en jaime vergara que también hizo un un puesto el puesto número número 11 samu que debutó en profesionales que corrió el carnet profesional también como amateur es muy merecido yo me alegre muchísimo por él hizo un décimo quinto puesto eh michel que también competió competió en máster eran dos competidores bueno no tuvo en esa en ese en esa parte suerte pero bueno al menos pudo pudo competir ganó y bueno quedó el décimo sexto no clasificó en el campeonato pro pero bueno se lleva un buen sabor de boca de haber de haber ganado otra competición máster a a sus espaldas y después menfici sidi sidi que volvió a ganar ferrán que quedó en el puesto número 11 y después ya en woman varias varias chicas españolas compitiendo santos que quedó primera vanessa que quedó octava virginia sexta gesenia novena después en figure ganó una chica que creo que es española bien tiene un nombre de re gogwin o re o re yo y no sé no sé cómo se llama sé que tiene un físico espectacular en en figure y cuidado que va a ser mucho daño en el en el olimpia y después bikini ganó la la ucraniana valeria e irene quedó decimosegunda y después en woman physique ganó raluka la la rumana y las españolas maría y vanessa que era un decimosegta digamos no no clasificaron y después en wellness libia que hizo un estupendo segundo puesto y esto en en profesionales y después a nivel nacional paco pues se ha juntado dos campeonatos sobre todo el campeonato guava el domingo fue el míster universo internacional y también fue el campeonato de aire pero sobre todo bueno en realidad en destacar la la gran afluencia de competidores que está viendo sobre todo guava tuvo cerca de 300 competidores si no me equivoco había categorías enormes de 18 20 25 personas es impresionante yo creo yo estaba pensando y digo este hay una buena hay una buena sinergia hay un muy buen rollo en entre entre federaciones vale verdad que ni fe beber también lo ha ido pero quizás este beber todavía viene requemón ese de que te sanciono por no competir tampoco han hecho un comunicado oficial aunque ya prácticamente están dejando pero creo que hay una buena sintonía entre guava n pc ae incluso en pca no va a haber ningún problema y eso está dando lo que hablamos muchas veces libertad a los competidores y estamos viendo lo que se tiene que ver campeonatos de todas las siglas lleno de competidores sí está claro raúl aparte por lo que han comentado porque como se ha hecho el campeonato de guava aquí en cataluña he tenido muchas visitas de muchos competidores que 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 han que han competido en el campeonato y se han querido pasar a entrenar por el gimnasio me han comentado que sí 300 y pico de competidores largos y se ve que ha habido un buen nivel sabes no y referente a lo que estás diciendo el tema de las federaciones raúl es que es incomprensible yo creo que va yo es que vivo en los mundos de yupi vale pero no sé un un en pro del culturismo que que haya una sinergia con con todas las federaciones que cada uno escucha el atleta lo que quiere es competir y que cuando compita les lo traten bien y sean unos campeonatos serios que que realmente haya unas buenas puntuaciones y competir y al al atleta que 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 está empezando que quiere le da un poco igual las siglas vale quiere quiere pues eso disfrutar de de la competición y contra más opciones de campeonatos y allá pues mucho mejor más opciones y una vez que que te has preparado que haces una preparación todo lo que conlleva una preparación el tiempo que le involucra un atleta a prepararse todo el esfuerzo escúchame estoy preparado salgo en todos sitios y lo que decimos es pan para todos escúchame un atleta puede competir en diferentes competiciones en diferentes federaciones y escúchame paga su licencia paga en todos sitios y compite libremente donde le dé la gana es que es que esto esto sería la normalidad lo que se salga de ahí no sé es algo algo que bueno que es lo que tú dices ya no se sanciona y febe ya no sanciona bueno anulan tu tu licencia y tal pero bueno pero que yo creo que han hecho han hecho han hecho en ese sentido bien quitar unas sanciones que yo siempre he creído que tienen que ser hasta ilegales porque si va un abogado entendido del tema yo pago una licencia por poder competir en tus campeonatos y si yo me voy a otro lado tú me quitas o sea no sé es algo absurdo yo es que lo veo absurdo bueno y en pro en pro del culturismo yo creo que que haya mucha diversidad yo creo que es 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 bueno porque escúchame voy a un sitio si me gusta como me tratan me quedo y si no me gusta me voy a otro y yo creo que para de cara al atleta eso es lo mejor y 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 Gracias por ver el video.